¡Suscríbete al canal! Para recobrar un poco de comunición que hemos perdido en el combate contra RK5, aunque también tenemos unos cuantos cofres para ello. Pero una vez estemos ya preparados, avanzamos por los pasillos hasta salir a una sala amplia en donde nos esperan varios enemigos de la legión perdida, guardianes y una torreta en el centro al fondo. ¡Enemigos! ¡Postura defensiva! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Como disparo! ¡Como un poco y piernas! ¡Sí! ¡Como disparo! ¡Eso no es un arma! ¡Yo soy un arma! ¡Come los pies! ¡Por la legión! ¡No por ellos! ¡El privado! ¡Tienes privado! ¡Haz lo que sepa! ¡Sácalo! ¡Tómetelo, Capre! ¡Mérdeme otra! ¡Ya, enemigo! ¡Alega conmigo! ¡Adiós! ¡Lléname! ¡No! ¡Soy demasiado arma para ti! ¡Sí! ¡Prepárame! ¡Hola! ¡Mantilladme! ¡Soy demasiado arma para ti! ¡Dale tú la palita! ¡Haz lo que se protege! ¡Me toca, Capre! ¡Ya, enemigo! ¡Siente mi furia! ¡Sí! ¡Como disparo! ¡Vamos allá! ¡Hay disparato de la oncia! ¡Haz ti, se escúdame! ¡Soy! ¡Haz ti, se escúdame! ¡Haz ti, se escúdame! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando hayamos acabado con todos los enemigos de la zona o no, avanzamos por la zona circular hacia el este hasta llegar a la cámara de recogida de partículas. ¡Seguid disparando, idiotas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por dónde iba? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡A lo que sepas, busca cámaras! ¡Nada puede atravesar mi escudo! ¡No os libraréis de mí también! ¡No os libraréis! ¡Escudo activado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Llega la perdición! ¡Siente mi furia! Pero antes de tirarnos para abajo. Tras salir de esta sala, si continuamos veremos una lanzadera que nos llevará a la misión secundaria Z8NTP. Los objetivos te estarán más adelante en la historia, que son los OPA. Así que no es mala idea activarla ahora. En cualquier caso, nos tiramos para abajo y pasamos por esa apertura de la pared por la que vemos todos esos cristales. Avanzamos por este acceso de mantenimiento 42 eliminando a los enemigos que nos encontramos por el camino, hasta llegar al final junto a la gran barrera, en donde aparte de eliminar a varios enemigos más, tendremos que utilizar el cañón para disparar a dicha barrera y pasar al otro lado para tomar la salida a la nueva zona llamada Elisir. Aunque antes de hacer todo esto, podemos aceptar la misión secundaria No Dispares a la mensajera que está disponible ahí mismo cerca del cañón. De eso ya no hay vuelta atrás. ¡Lucha! ¿Lo ha visto alguien? ¡Siente mi furia! ¡Siente mi furia! ¡Postura defensiva! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por dónde iba? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡ VANTA! ¡Lo ha visto alguien! ¡Llega la perdiura! ¡Despiro a cero! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Llega la perdición! ¡Defiende y protege! ¡Suscríbete! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La derrota no es una opción! ¡Llega la perdición! ¡Llega la perdición! ¡Llega la perdición! ¡Llega la perdición! ¡Niaaaaaa! ¡Haz lo que sé! ¡Cañón! ¡Esta es nuestra última batalla! ¡Orzorpedón! Nunca me acostumbraré a él ¡Qué nombre más tonto! ¡Dios! ¡Qué caramba! ¿Es este? ¿Quieren un cañón aquí abajo? ¡Usa ese cañón para abrirte camino por el agujero! ¡Maldición! ¡Joder! ¡Joder! ¡Venga! ¡Joder! 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 ¡Listura defensiva! ¡Es el frío a cero! ¡Llega la perdición! ¡Listura defensiva! 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 ¡Postura defensiva! ¡Vamos! ¡Entra por la brecha! ¡Ya! ¡Venga! ¡Antes de que vuelva a cerrarse! ¡Haz lo que sepas! ¡Tocada pero no hundida! ¡Lista para volver a la acción! ¡No podéis herirme! ¡Llega la perdición! ¡Lucha! ¡Vamos a seguir! ¡Llega la perdición! ¡Llega la perdición! ¡Llega la perdición! ¡Gracias!